Ya, entonces vamos a hacer... Oh, ya, acaba de pasar... Y después... No, pues ya viene... Fíjate, José, ¿cómo va a ser? Ese es Fidel Castro, ya tengo que casarlo conmigo. Ahora sí, Alejandra. Pero ahora sí, una, dos, ¿viste? Y arriba. Y así. Ahora sí. No, no, no me canto. Pero, vamos a ver, una, dos, ¿viste? Así. Calentando músculos, José. Ah, no, calentando músculos, es así. Sí. Calentando músculos. Ay, no me va... No, no vamos a golpear. No. No, nada de eso, golpe, no. Una, y otra, y otra. Ahora sí. Sí. Bien, Álvaro. Y... Ay... Ay, no me quise. Bueno, que... Esa es antigüedad. Bueno, lo van con el negocio costaste. Y no me han encontrado. Ni la piso. Y eso que dejé... Lo... Lo que se venía haciendo esta herra, la señora. Porque... Bueno, no. Pero... Guamuchil. ¿De dónde sacaron qué sangre? No, ahí es carísima la sangre. Lo que es la sangre, la mía. Y todos... Es bien caro, sí o no. Entonces, ¿saben el camino del Guamuchil? ¿Sí saben? No, no. No, no es Guamuchil tú. No, el ananacado. El ananacado que se llega para las ánimas. ¿Para las ánimas malditas o quién? No, las ánimas malditas. El día de los muertos. Ah, sí. ¿Cómo se llama? La flor. Sin pasuche. Sin pasuche. Gracias, sin pasuche. Entonces... A ver... A ver...